Amigos bienvenidos al canal Hoy tenemos algo muy pero muy importante que hacer Es el inicio de la serie, si La serie VidaLock Juega en Adventus VidaLock Hoy vamos a iniciar Nuestro nombre va a ser Flag Gracias por estar apoyando el canal Gracias por esas 319 personas Vamos a seguir dándole caña Y vamos a ver hasta donde llegamos Hasta fin de año, a ver cuantos suscriptores Me conformaría con unos 525 Sería No soy pesimista pero si le pudiera llegar a los 1000 Está genial, bueno Si eres nuevo te cuento, aquí reaccionamos al anime Hacemos análisis De todo un poco, videojuegos Amigos, quisiera tener una serie De otra clase de juegos Pero no se que piensan Pueden dejarlo en los comentarios Un saludo a todos Carlos Chica Ronnie Chichilla Son todas las personas que se me vienen a la mente Porque han estado ahí constantemente También hay videos tutoriales De como ser Pokétuber Y cosas así En fin Gracias a todos Hermanos a Javier Creo que hay más nombres Pero solo son de los que me recuerdo En fin Sin más que aburrirlos Vamos a iniciar el video Y vamos a darle Si, ya se que son Pokémon Claramente No se si usar el sonido original del juego O ponerle la música habitual que le pongo Porque bueno Esto trae los sonidos del anime Y sería interesante tenerlos En fin Vamos a para allá Amigos Gracias por estar aquí en el canal A darle Y vamos A entrar A la aventura Pero bien ¿Qué hago aquí? Estoy en un camión ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos hemos transportado Desde Ya, ya, ya Llegamos amigos Espero Que este viaje sea Lo mejor Y todavía tenemos Que desempajar Es desempajar Que diga Desempacar Pero que Pinche pereza Hay que desempacar Todo esto En fin Vámonos para abajo A ver que nos dicen ¡Woo! Este es mi pueblito Así es amigo Esta es Villa Raíz ¿Te gusta? Será nuestro nuevo hogar Claramente Sé que no es un hogar Genial Adonde hay tantas cosas Como en la ciudad de Yoto Pero podemos vivir aquí Vamos a ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué sucede aquí Carnaval? Hay un montón de Pokés Bajando la mudanza Que se me olvidaba Es que están los Macha O Macho Machox En fin Son esos Pokés Tipo lucha Vamos a ir a configurar Ahora de reloj Y vamos a darle caño Amigos Ya tengo decidido Que Pokémon Voy a usar Gracias a una encuesta Que usé en el grupo De Facebook Si tú no estás En el grupo De Facebook Te voy a dejar El nombre de la página Porque el enlace Voy a tratar De conseguirlo También En fin Te voy a dejar El nombre de la página O voy a pasar Una imagen Ahora mismo Por aquí Y si quieres compartir memes O cosas así Sería súper genial En fin Vamos a poner La hora Ya es la una de la tarde Vamos a ver Pum Vamos a ver Ahí está Hay que seque Si No sé qué hora es Vamos a hacer lo básico Vamos a tomar nuestro inicial Vamos a ayudarle al profesor Vamos a pelear contra Aura Queremos hacer Todo lo mejor Posible Y rápido En este Capítulo Amigos Y si ustedes vieron La serie de Pokémon Moon Black 2 O la miniserie de Pokémon A como Marine Se imaginan Que ya saben Cómo es el mecanismo También una percepción De cómo es esto Así que Vamos a darle caña Amigo Voy a tratar de subir Capítulos todos los días Todos los días Para que esto Pum De caña Amigos Para que reviente Y claro Cuando se los acaben Las vidas No he hablado de las reglas Cuando Se los acaben Cuando se me acaben Las vidas Mejor dicho Tengo 10 vidas 10 malditas Fucking vidas Y Si se acaban Pues F El Moon Black Lo perdimos Tal cual Pero en fin Esta vez vamos a hacerlo Las reglas Reglas básicas Encontrar objetos Se puede Comprar pociones Dos Se puede Comprar Por ejemplo Pokebolas Todo eso Se puede También Este No No Aunque sea El que sea No Encariñarse Mucho Con los Pokémon De aventura Porque si mueren Irán al PC Dos Pokémon De ruta Creo que son Las reglas Más básicas Y si perdemos Un Pokémon Perdemos vida Pero Si ganamos En un gimnasio Ganamos Dos malditas vidas Creo que está bien Creo que está bien Parece que Aquí vamos a ir Donde el profesor Si no estoy mal Que estoy haciendo Que estoy haciendo Pero que pasa Pero que pasa Que te Hey Hey Compañero A ver Dime algo Hay 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 chicas lindas Por aquí Pero que dices Aquí no hay nada Solo hay Pokémon No ves un montón De árboles A tu alrededor Aquí está más Lavado Que los billetes Que lava el gobierno Es en serio Pero que dices Compañero Bueno Mejor me alejo De este tipo No es una muy buena persona En fin Sigamos Este gordo Hey gordo Que me dices tu Pero no me ignores Carajo Que que finas De este pueblo Tu has vivido Pero que no me ignores Te estoy diciendo A ver Como puedo llamar tu atención Gordo Tienes un par de hamburguesas Por ahí Ok Ok Me está ignorando demasiado A ver A ver Pero que pasa Hey Déjame Que estoy tranquilo Solo quiero hablar contigo Gordo Puedes decirme Que hacen los fines de semana Aquí No quiero hablar con nadie Vete Bueno Ok No quiere hablar conmigo Cuando sea campeón De la liga Pokémon Verás Voy a venir Con mis alamens A chicharronarte Bueno Creo que sería Calibanismo En fin Aquí estoy profesor Aquí estoy A ver Pero que bruto Pero que bruto Señores No cabe duda Que es un estúpido El profe No está aquí Carajo Bien Yo estoy aquí Amigos Perdón Tengo que cortar Esa escena Si 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 Paso el bloque Haré unos mejores momentos Y creo que esto Está ahí En fin Vamos para allá Amigos Vamos para allá Aquí es donde me dice Ay El profesor Está siendo atacado Por unos animales Muy peligrosos Ojo Que tengo que ir Por la hija Ok Que tengo que ir Por la hija Bueno Vamos a adelantar esto Porque esto es algo tedioso Amigos A ver Pero que Que está pasando aquí Que soy tu vecino Ey Que me vengo a tirar A tu hija No Es broma No me vengo a tirar A tu hija Ok Si 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 Me vengo a tirar A tu hija Hola Buenas Buenas Señorita Ay Me tengo La falta de respeto Abunda por aquí Tengo que acercar Carajo Pero por qué me voy O sea Que le pasa señora A ver Buenas Que responde Que te estoy hablando Ah está hablando De Oscar Brook Es cierto Eh ¿Quién eres tú? Yo soy Chus Pantera El que No me siento No me siento No me siento Flana ¿Qué? ¿Me puse flana? Esto no podía empezar Tan mal Amigos Que me puse flana Eh Y la vez pasada Me puse flan ¿Qué está pasando Con mi vida? ¿Qué está pasando Con mi vida? En fin Si Tú eres Aura Y yo soy flana Flana la plana Estoy mal De la cabeza Si si Yo sé que es tu papá Y va a ser mi suegro Y vamos a tener Muchos Muchos hijos No No es broma Es broma Ya Tranquilízate Vamos a hacer esto Serio Es que tenía ganas De grabar Ey Y la cama Aquí está ¿Qué estás haciendo? Pero que la cama Aquí está Oye Oye Pero es que no puedo subirme Pero que si la cama Aquí está ¿Dónde vas? Veamos Si tienen Los documentos Orale ¿Qué es esto? No viene nadie ¿Verdad? Ey Carajo No viene nadie Te voy a robar el pack No, que diga Que diga Vámonos Vámonos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esto es contenido Para niños Esto es contenido De calidad O sea No te estés pasando De lanza Amigos En fin Nos vamos Hasta Dios señora Hasta Dios señora Suegra Bueno En fin ¿Sabes? La hizo muy rica ¿Eh? ¿Eh? No, no me entiende ¿Con qué? Pues a su hija señora Ay no Eres un delincuente Juvenil Tranquila Bueno en fin Ya basta de estupideces Formémonos como gigantes Y vamos a la aventura Amigos Pero de vez en cuando Vamos a hacer algo así Está genial ¿No? A ver ¿Y ahora qué? ¿Que acabo de escuchar Un grito de alguien? Sí hombre Que ya sé Perdón Vamos a ver Pues señor Su grito Oye chaval Ayúdame Pero no me ves Que me van a comer Los cojones ¿No? Eh pues Pues tú eres el profesor ¿No? Tienes que Que tú veas Prácticamente Los profesores Son una polla ¿No? En fin Vamos a ver Muchos me recomendaron A Treco Y creo que Treco Va a ser el indicado Escuchen esa música De Atraco Y la voz tan hermosa Torchip Pero yo soy más De Atraco Señoras ¡Pum! Y la clásica Música De Juan Bien amigos Es esto pedacito Nada más Donde les pondré El audio del juego Porque Bueno ¿Qué dicen ustedes? Dejarlo en los comentarios Luego con el sonido Normal del juego O le pongo Fondo Yo lo haré a mi modo Pero ustedes Pueden decirlo En los comentarios En fin Hasta aquí Es donde empezamos Todo amigos Si muero aquí Se va todo No es broma Pierdo una vida Y No guardo el Pokémon Porque Porque no tengo más O sea Que no tiene sentido Perder el Loki aquí Vamos a ver Lo que vamos a hacer Vamos a ir Super leveleados Vamos a ver Hasta donde llega El capitulito De hoy Bien Ya ganamos Fácil Rápido Sencillo Para toda la familia Y esto Es más que fácil Muy bien Muy bien A ver Acércate compa Acércate Quiero Quiero proponerte Una idea ¿Eh? O quiero darte Una recompensa ¿Te gusta mi hija? ¿No? ¿Eh? ¿Eh? Oiga señor Pero esto es algo ilegal ¿No? Hombre No te preocupes Tú solo entras a la casa Y yo te doy las llaves Y yo salgo con mi mujer No le creas compadre Así le dijeron a mi hermana Y ahora estoy lleno de sobrinos ¿Pero qué dices? Flana Es que no me pasa Me puse Flana Solo le tenía que poner la G Para que dijera ¿No? La También Me iba a poner Flan otra vez Solo tenía que poner la G En fin Ya doctor Dígame lo que quiere O sea Quiere que complete la Pokédex Es que me lleve a su hija Claramente No, no No es eso Oye Ya basta con los chistes de mi hija ¿Eh? ¿Ok? Claro Está bien Tranquilo Ya no Ya no Tranquilidad Y le vamos a poner Un motecito a Flan Y este se va a llamar El Luke Bien ¿Quieres que me vaya a echar un rapidito Con tu hija La ruta 103 ¿No? ¡Uh! 103 Aquí vamos Y ella va a sentir Cuatro Que diga Va a sentir En la ruta En la ruta ¿Me entienden? Creo que por aquí hay un Evey, amigos Pero mi madre No me da las zapatillas Y eso me pone Pero muy Muy mal Así que Aquí está Bien Aquí está Evey Bienvenido Bienvenido Bienvenidísimo ¿Cómo estás? Y le vamos a poner un mote ¿Eh? ¿No les puedo poner mote? Bueno Ok Por el momento No van a llevar mote Pero Esto está genial Amigos Vamos a hacerle un role play Vamos a ver ¡Ey mamá! ¿Pero cuándo me vas a dar las zapatillas? ¿Eh? Yo quiero las zapatillas ¡Coño! No quiero descansar Señora Bueno Me voy Me voy ¿Sabes mamá? Me prefiero a una niña Oiga Eso suena ilegal No, no, no No, no Que diga una niña A una mujer Sí, a una mujer Y Me voy a casar con ella ¿Sabes? No sabía cómo decírtelo Pero ¿Por qué me miras así mamá? Que no he hecho nada malo todavía ¿Eh? Más te vale ¿Eh? Si regresas con un niño Te mataré con mis poquete No Tranquilidad Corramos Vamos para la ruta 103 101 Uh Aquí va empezando Va a sentir Y ella va a sentir 4 Que diga no Que diga 4 En fin Que no puedo caminar Oye Oye Tú no has visto A una cría muy buena Por aquí A una A una novata Sí, sí Claro Está hasta arriba ¿Y qué? ¿Qué van a hacer solitos allá? ¿Eh? No, no, no No es nada Solo 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 quiero hacerlo rapidito Oh Los típicos rapiditos Así es como lo hacemos En la madre Rusia Oye Te va a hacer muy hondo Chaval Ok Pelea Con Ah Chitagún Claramente no vale Porque no tengo Pokémon Sigamos Uh Uh Bien A ver A ver Oye 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 Ok 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 Amigos ¿Qué es esto? Un poquito Titi 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 Llegamos ¿Qué es esta sensación? Oh Oh Carajo Tranquilidad Tranquilidad Oh Doble Pero doble lucha Vamos a huir ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? ¿Eh? Huir 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 Me levé amigos Dejamos el capítulo por aquí Y aquí está Aura La sensual Aura Perdón amigos Me levé Adiós Dejamos el capítulo por aquí Es que se me salió de las manos En fin amigos Si les gusta que lo hagas así Voy a tratar de ser un poco más cómico Porque soy yo Tengo emoción de grabar esta cosa Y si quieren seriedad Pídanla también Podríamos darle seriedad En fin Dejar su like Y comentar Y si quieren mote Pongan hashtag mote Y el mote será suyo Esto va a estar bueno En fin Hasta la próxima Música de atrato Allá va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!